A ver, no hay propietarios de mayor extensión, todos son chiquiticos y los han maltratado mucho. Entonces, aquí estamos el senador Calo Felipe Mejía, el representante Fernando Gómez, todos los compañeros, mi persona, y le queríamos recomendar a estos compañeros de los socios, ellos se están oyendo y muy preocupados. Pero nosotros, si esto éramos en el verbo anterior, no había que llamar a esa derecha, ¿para qué? Pero está angustiada con la confianza que se le tiene, por eso la llamamos. La puedo oír. ¿Usted me permite? Un momento, le pongo el micrófono al teléfono. Doctora Miriam, la vimos. No, lo que le quería es que me comenten cuáles son los casos potenciales para ir analizando, o que hagan y me ríe información para que puedan revisar los casos y mirar cuáles son las medidas que tenemos que tomar en la zona. Me ayudaría mucho que a todos los representantes comuniquen conmigo, me manden la información, o que me digan o que me comuniquen para que vean la información. Usted podría, el lunes, el lunes le llegarían a ver al senador Carlos Felipe y el representante Fernando Gómez, que empezamos congreso el martes, le llegarían con el inventario de las personas de Río Sucio que están siendo perjudicados. Pero dicen que un funcionario suyo que se llama que no sabe, ya no tiene una información. ¿Señor doctor Miguel, que puede ir a visitarme el lunes, ojalá en horas de la tarde, o después de las 11 de la mañana? Doctora Miriam, muchas gracias, señora. Nosotros no queremos unas confrontaciones, simplemente. Yo creo que el gobierno, que se lo hacedido, ha hecho mucho en el Cauca. Hombre, el gobierno le puede ayudar a los indígenas con la cantidad de tierra que tienen en el Cauca para que la pongan a producir. Nadie quiere hacerles mal, pero que dejen de desalojar al resto de la gente, que también tiene derecho a trabajar. Claro, doctora Miriam, claro.